En estos momentos estamos informando desde la ciudad de Chihuahua capital, donde aparentemente varios conductores de autobuses tienen tomadas las instalaciones de la terminal sul del videobus. Se nota bastante caos vehicular en varias de las principales vías de aquí de la ciudad. En este momento vamos por la avenida Juan Pablo II. Como podrán ver hay varias unidades alrededor. Varia gente que se quedó sin camión. Cabe resaltar que el día de hoy hay varias graduaciones, tanto de preparatorias, universidades e incluso secundarias, lo cual genera aún más el aconjostenimiento vehicular. De momento solo se ven autoridades en la escena de aquí. Se está a la espera de más información.